¡Ajudarme! ¡Ayuda! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡No a beber, a beber! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Papá, Mateo! ¡Papá, por favor! ¡Es ahí, papá! Un beso a papá ¿Cómo te llamas? Eva. Eva, ¿cómo te llamas? Mateo, ¿cómo te llamas? Amado. ¿Cómo te llamas? Amado. ¿Cuántos años tienes? 1 No es 2 1 1 ¿Cómo te llamas? No, Mateo. ¿Cómo te llamas, Eva? ¿Cómo te llamas? Bye, bye. Bye, bye. ¡Gol! 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 ¿Lana? ¿Lana? ¿Lo has roto? ¿No te vas? Vale, chau chau. Chau chau, venga. ¡Buen viaje! ¡Yuhuu! ¡Liplo y la mano! ¡Liplo! ¡Liplo y la mano! ¡Liplo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.